hola qué tal chicos soy Zeny mira en su día grabé un tutorial que era FT8 con el móvil y yo subí los contactos a mi libro de guardia pero no verifique si los contactos se subían o no automáticamente a QRZ es por ello que voy a ampliar este vídeo con uno nuevo para ver y verificar qué ocurre entonces lo que hacemos es lo siguiente voy a abrir el programa en los 4 o m el libro de guardia y aquí tengo unos contactos hechos el día 7 ya lo verás lo ves aquí y el tema está que esos contactos están subidos por ejemplo a QRZ ves que pones que sí 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 no vale entonces con el amigo Manuel me pasó hoy unos ficheros Manuel es a 8 Charlie Otter Foster él hizo con el programa FT8 chino y voy a ver qué ocurre con esos ficheros entonces me voy a fila me voy a importar a DIF y voy a buscar esos ficheros que él me mandó entonces voy por acá me voy por aquí y me voy a buscar aquí el el programa no y aquí tengo la DIF le voy a dar le voy a dar a leer lo selecciono y le doy a importar perdón que tenía que le doy a importar entonces son seis ficheros seis ficheros vale entonces esos seis ficheros que acabo de importar son estos los ves son estos que están aquí estos ficheros día 7 día 7 día 7 desde aquí hasta aquí entonces voy a voy a esperar a ver si lo sube o no a QRZ vale si lo sube a QRZ pues lo tengo que borrar pero quiero verificar si funciona el sistema vamos a esperar un poquito a ver si es verdad que lo sube o no lo sube a QRZ y después entraremos a QRZ para verificar si están subidos o no de acuerdo amigos de acuerdo amigos pues venga vamos a esperar un poquito a ver si los envía son las 16 48 y vamos a esperar si los envía son estos que están aquí estos 6 estos 6 contactos bien y ya hemos esperado bastante y veo que no los manda pone no no voy a entonces a hacer una cosa voy a eliminarlo solamente voy a dejar uno el de talima 1 romeo este que está aquí vale los demás los eliminó los borro porque no lo está subiendo a QRZ si voy a a QRZ en QRZ en la lista vemos que no no están vemos que no están no están subidos vale como que no lo sube no 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 lo sube entonces vamos a ir los eliminando solamente voy a dejar uno para una prueba nada más el resto lo elimino entonces este que está aquí le edito el QSO y lo borro si vale este que está aquí le edito el QSO y lo borro solamente voy a hacer la práctica con uno nada más este que está aquí le edito el QSO y lo borro solamente voy a hacer la práctica con uno nada más este que está aquí le edito el QSO y lo borro vale solamente tengo uno de los importados y como vemos no lo manda no es que pone no no lo envía a EQUSL digo no lo envía a QRZ no lo envía amigo que puedo hacer entonces yo iría a utilidades QSO y en Google Map yo chequearía del día 7 que fue cuando se hizo el contacto al día 8 marcaría uy política que está aquí, la vez que pone no, me aparecerían los otros que borré también por aquí para abajo entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? pues yo puedo hacer que este que está no, enviarlo a QRZ, entonces le daría un load, pincharía aquí en este icono, para que me lo suba a QRZ, un load satisfactorio, entonces cierro aquí el programa, cierro aquí el programa, y ahora me voy a QRZ me voy a QRZ, y míralo aquí, día 7, a las 14.45, postro 4, gol Yankee India, comprobamos en el libro de guardia el indicativo era Delta Lima 1 Romeo del talima 1 Romeo, vale, entonces, era Delta Lima 1 Romeo, a ver aquí que me subió no lo subió, pone que enviado satisfactoriamente, lo puso allí, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a utility, que es el manager, selecciono del día 7, voy ahora a hacer un search, y me pone que del talima 1 Romeo, está yes, está enviado a QRZ.com, ves que lo pone, que está enviado, entonces, si pone que está enviado, y veo que a QRZ no llegó, esto no sé si es un fallo, del sistema, del load 4 OM, o no sé por dónde ver yo, el detalle este, si alguien me puede explicar, porque yo de esto no entiendo mucho, a ver que me puede decir sobre esto, vale amigo, porque aquí pone yes, Delta Lima 1 Romeo, que este contacto yo no lo he hecho, modo FT3, pone aquí, FT3, que raro, debería decir FT8, ah no, FT8, si, 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 modo FT8, vale, pues nada, que pasará aquí, ahora vamos a ver si aquí, ahora miro, a ver si pone enviado aquí, me pone no, aunque lo haya hecho por el otro camino, aquí pone no, vale, no, entonces, en QRZ, voy a refrescar la página, continuar, bueno, mira, si lo subió, del talima 1 Romeo, aquí, no, pone que no, pero, por el método que hicimos, de utilidad, después se le imagina, y eso, al final subió, vale, entonces, este, no, no lo hice yo, le tengo que dar aquí, tendré que eliminarlo, nunca eliminar un contacto, vamos a ver cómo se hace, delete, aceptar, ahora lo estoy borrando, ha sido borrado, y ya lo quité de aquí, ok amigos, entonces, como paso al tutorial, que vimos, en la página, como paso del tutorial, que vimos aquí, en el video tutorial, tutorial número 15, es un poco erróneo, yo lo corregiré, haciendo el número 16, del libro de guardia, para hablar del tema, y comentar, cómo tienes que subir los contactos, si quieres que funcione, el libro chino, este, el FT8 chino, este, vale amigos, pues venga, un saludo para todos, chao, chao, nos vamos, escuchando.